El mundo entero, que es misericordia de nosotros y de la mujer, como la miel de un corazón, que sea como el tuyo Señor. Bravo, aplauso, vale. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por su santa cruz reviviste ese arterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las nubes. Guarda un corazón ardiente de amor. Hayas tan solo una débil llamita de afecto. Lo único que puedo decirte, Jesús, es, gracias, y mil gracias te doy, amado Jesús mismo. ¿Qué bueno eres? Conmigo está la razón por la que estamos todos teniendo la que está aquí. Yo pienso que es bonito, verdad, que volamos todos.